Los jóvenes semilleros del programa Vallenato al Parque continúan trabajando por conservar el legado de los juglares de la música vallenata. Vallenato al Parque La presencia de estos muchachos que representan las futuras generaciones de la música vallenata tradicional nos genera tranquilidad porque es la garantía de que vamos a seguir teniendo por siglos. Nos agrada como los padres de familias, los vecinos de los barrios se dan cuenta de la divulgación del programa, se dan cuenta que estamos haciendo arte de la mano de la gobernación del Cesar. Tenemos una gran iniciativa de acordeones al parque en el Cromi para darle la oportunidad a esos niños y a esos jóvenes que están en esas situaciones delicadas, de que tengan una oportunidad de poder salir adelante a través de la música, a través de nuestra cultura, de nuestro folclore, tocando acordeón, tocando huacharaca, caja, cantando o tal vez en un futuro siendo profesores de música.